Hoy canto porque me nace la historia de Marcial Reyes Un padre con nueve hijos, casado por las dos leyes Esposo de Cupertina, ella de apellido Huerta Don Marcial aún con vida, pero Cupertina muerta Fue hermoso su matrimonio, fueron seres muy amados Y por eso es que vivieron muchos años de casados Y hablando de Marcial Reyes fue un padre fino y derecho Y fue pa' sus nueve hijos ejemplo de lo bien hecho Son Macario y Eulalia, Hermelindo y Willy Baldo El Rosendo y el Silario y otros que sigo nombrando Son Santiago, Gil y Silvia, son nueve la suma fija Y aunque son muchos en casa, no falta pánico, vija Es Marcial Reyes, un padre que aún reparte cariño Entre los seres que ama, sea viejo, joven o niño Ha sido la luz y guía para sus hijos queridos Y el libro del buen ejemplo que tiene que ser leído Don Marcial Felicidades, para usted van mis respetos Pa' mi abrazo para todos, sus hijos no era sin nietos ¡Felicidades! 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 Gracias.